...interpelación de Vox al pleno de la asamblea... ...para conocer en la sesión de control al gobierno... ...si la Plaza Vieja se puede convertir en un lugar de ocio... ...Ceuta cuenta con un lugar privilegiado... ...dice el argumentario de Vox en pleno centro de la ciudad... ...para convertirse en uno de los atractivos ceutíes... ...donde poder realizar diversas actividades... ...así como la posibilidad de albergar distintos negocios... ...se trata de la Plaza Rafael Gilber... ...espacio que reúne todos los requisitos... ...para ser uno de los epicentros de la ciudad... ...afirma Vox Ceuta. Por este motivo la formación interpelará al gobierno... ...en el próximo pleno de control... ...sobre este espacio para conocer de qué usos... ...son destino los inmuebles situados en la Plaza Rafael Gilber... ...en el actual Plan General de Ordenación Urbana. El partido recuerda que han sido varias las ocasiones... ...en las que se ha hablado de este lugar para reformarlo... ...el nuevo PEGOU contempla cambios para ello... ...señala la formación... ...el grupo parlamentario quiere saber si se espera... ...alguna actuación en la misma a corto plazo. El partido tiene constancia de la existencia de varias solicitudes... ...para realizar actividades lúdicas en este espacio... ...habiendo sido la mayoría rechazadas... ...a pesar de que puede ser un sitio idóneo... ...para realizar actividades al aire libre... ...máxime ahora que la incidencia de la COVID-19... ...desaconseja que sean actividades en lugares cerrados... ...unos motivos que además han hecho a la formación... ...querer conocer el número de licencias de apertura otorgadas... ...y con qué finalidad comercial existen en la mencionada plaza.